Es hora de terminar con todo. Se suponía que la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, iban a firmar el divorcio en el mes de junio aproximadamente, justo después de que su hija menor, Irene Urdangarín, llegara a la mayoría de edad. En la prensa comenzaron a hablar acerca del acuerdo millonario que tendrían para hacer legal su separación, unas exigencias que eran más de parte de él y que al final la infanta no quiso cumplir. Trascendió que Iñaki Urdangarín quería mantener sus escoltas, recibir una indemnización bastante alta, tener pagos los viajes siempre y cuando estuvieran relacionados a sus hijos y una pensión vitalicia de 25.000 euros mensuales. Todo esto enmarcado en el hecho de que fue él quien se sacrificó por la familia real. El rey Juan Carlos estaría dispuesto a pagar todo lo que el ex duque pida con tal de que él siga guardando silencio acerca del rosario de secretos que tiene sobre la familia real. El tema era que su hija no planeaba cumplir sus caprichos, pero los meses seguían pasando y el divorcio no se concretaba. Ahora parece que por fin van a ceder e Iñaki puede estar feliz. Tendrá un lugar donde vivir y el dinero necesario para vivir muy bien. De hecho, así lo confirmó el periodista Juan Luis Galiacho en 4 al 10. Según Juan Luis Galiacho, el acuerdo de divorcio termina siendo muy ventajoso para Iñaki Urdangarín quien, justamente, ya cobró la mitad de lo pactado para indemnizarlo. Se supone que en total serán 2 millones de euros y él ya recibió uno. El periodista también se animó a confirmar que hay una persona que presiona bastante para que se firme definitivamente el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Ese es el rey Juan Carlos, que además se hará cargo de todo lo que pida su exierno, solo desea que mantenga el silencio. Recordemos que el exdeportista siempre fue muy unido con su suegro y sabe de primera mano todos sus movimientos posiblemente ilegales.